Es porque es el momento en el que Tico Man nos cuenta del 1 al 10 de forma dramática Informativa Adelante Tico Man, ¿cuál es el 10 en 10 de esta semana? El 10 en 10 de esta semana en honor al tema de hoy es 10 protagonistas de Isekai Hemos hecho uno parecido Hemos hecho 10 Isekais Hoy vamos a hablar de los protagonistas De esos mismos 10 De los mismos Isekais y el protagonista de esos 10 Isekais Tal vez, porque no revisé el listado anterior No, hay unos nuevos Refrescá mi memoria, Isekai es cuando se van a otro mundo Un Isekai es cuando, cabal, transportan al protagonista a otro mundo Y allá son unos grandes vergonas Ok, y ese uno, no me acuerdo como le habíamos puesto Es que cabal, hay varios tipos Que hay uno donde lo atropella un camión y reencarnan en otro mundo Hay otro donde en el otro mundo hacen una ceremonia invocando a alguien Y lo halan Lo summon Se lo chupan Uy Y creo que... Y cuando se meten, quedan atrapados a un videojuego ¿No se consigue Isekai o eso? También, también Podría considerarse Nunca hay uno simple que, uy, hay un portal Lo voy a atravesar Ah, no, de ver Creo que así O sea, basa Hay un par Con una de magia o algo así O sea, entonces Escafloner o Isekai Escafloner o Isekai Escafloner o Isekai Haciendo los cortes de los 10 minutos Ya Hablen, hablen Media hora Bueno El número uno Y el pelito del nuevo de anime Ahí lo pueden ver Cabal, el pelito negro Así Bueno, que es más picudito que el nuevo de anime Facciones promedio, ojos grises Y su arenda Porque cabal, llegas al otro mundo Te asignan tu poder y tu arenda Pero no, no No puedes hacerle nada a ninguna Tenga su arma Tenga su chica Dos, tres, cuatro Cuatro Si quieres No, solo cuatro Y todas las quieras Si quieren entre ellas también Qué mala onda Pero hay unas lolis Mira, ese diseño Que les hacen el mentón todo puntiagudo En anime me cae mal Que lo hagan Usan más seguido Prepárate La onda es que ya saben De qué se trata este Ok Ya todos los spoilers se los dimos Número dos Sid Cagano Del anime La eminencia en Shadow Se llama Cageno Cageno No cagó Es que cague en japonés es sombra Entonces Cageno Me imagino que son sombrales En vez de González es sombrales O que no hizo pupú O que no tiene sombra O sea, necesita jugo de ciruela Ahí lo pueden ver El peinadito Ese sí es el nuevo pelo de anime Pelo negro La barbillita Hasta las cejas Ojos grises, cafés Ya en diseño no ocupan mucho Tiempo Se agarran bastante Este reencarnó cuando le pegó un bus Ok Un camión, perdón Y se murió y reencarnó en este mundo Donde hay magia Si fueran los Estados Unidos Ya hubieran prohibido la serie Porque cinco niños se han tirado Enfrente de buses Para tratar de Y mira Y en ningún momento dicen que este No es este el afterlife Aquí porque no hay No es el No es la vida que sigue después Cuando morí O sea, que está muerto No, este es reencarnado Reencarnado Sí, porque él se acuerda De su vida anterior Pues sí ¿Qué onda con el pelo morado? O sea, what the hell Número tres Hiraku Makio Ahí está Con el pelo negro Ojos grises Facciones promedios Aunque este es más viejo Este es un poquito Se nota porque la barbilla No es tan puntiaguda Sí, es un poco más Aquí se la paso Puede ser por el ángulo Pero Este es el anime Vida de campesino En otro mundo Este cabal se muere Viene un dios Que lo va a recoger De allá a su alma Cuando ya va para el otro mundo Y dice No, mira Como tuviste una vida Bien hecha mierda Te puedo reencarnar Hasta este otro mundo Y te voy a dar Unas habilidades bien vergonas ¿Qué querés hacer? Yo quiero ser granjero Porque yo No quiero ser guerrero Andar matando Que me quieran matar No, yo quiero una granjera Yo quiero ir tranquilo Entonces el cabal Le da habilidad de granjero Entonces él Sin semillas Solo hace el arado Así con Y sale Pero fíjate que Allá en el dibujo Se me hace que Él se podría llamar Pedro Y vivir en los altos En los altos Y tener una amiga Que se llamaba Heidi Sí, podría Pero se da la mejor amiga De su amiga Ah, la hace caminar La hace caminar Le endereza la columna Pero él tenía pelo café El Pedro Por el reflejo Y más cabras Cuando no estaba la clarita Yo algún día voy a ir a Japón Y voy a ver Ustedes todos Con pelo morado Ah, pues sí, abuelo El número cuatro Seichi Hiragi Ahí está Con el pelo negro Los ojos morados La diferencia es que Este empezó la serie Así gordito Como lo ven allá abajo Y sin barbilla Fíjate Sin barbilla Porque tenía la papada Tenía papada Entonces él En el otro mundo Ya cuando llegó Al otro mundo ¿Y por qué? ¿Se murió? Lo invocaron Lo invocaron Unos Otra gente Pero lo invocaron Solo a él Y dejó la grasa Invocaron A toda la clase De él Y se fue En la colada Pero Este se comió Una fruta De la evolución Que es la que Le da su poder Entonces Y lo adelgazó Y lo adelgazó O sea Le arregló Ah Con eso Nos haríamos millonarios Aquí Con la fruta Que los mande Que los mande De ahí ¿Qué más? Bueno De ahí La chica del aren Que le sale Es una gorila Que también Se come una fruta De la evolución Y se hace un mando Me asustaste Por un momento Es bestialidad De furry Hoy es furry Pero solo de ciertas De partes selectas Solo los sobaquitos A ver El número 5 Art Meteor Podría ser Yo creo que Es repetido Horros Totalmente Diferente Pero como Mi televisor Es blanco y negro Igual Cuando puso la foto El tico No este Era del otro No este Por eso cobraba 5 mil dólares más El diseñador De personajes Por los ojos Tuvo que rediseñar Todo para que Pegara con los ojos Una vez que se equivocó Uy El color Ya lo mandé Me dijeron Y de enojado Te dije Y se cae Joder Entonces este tipo Es el Del anime El rey demonio Más palomísima Renace como Un dog nadie Y este es el dog nadie Este es el dog nadie Pero obviamente Tiene los poderes Del rey Del rey Palomísima Todavía La onda es que Entre La época que murió Y que reencarnó Pasados miles de años En los cuales Las habilidades mágicas De toda la población Han decaído Entonces con los poderes Que él tenía antes Hoy es más paloma El número 6 Katsuya Soma Pelo café Oh my god Diferente La cara es un poco más Un poco más alargada Alargada Punto Y la ropa obviamente Hubiera puesto una foto La ropa era diferente Fíjate que no hubiera buscado Diez fotos Hubiera buscado Una foto La cosa es que este es Del anime Cómo un héroe realista Reconstruyó el reino Lo invocan Este es el tipo Que lo invocan Y cuando lo invocan Le dicen Tú eres el elegido Así que te voy a dar El control de este reino Usa todos los recursos Para matar al rey demonio Que nos está invadiendo Entonces él Primero vio los recursos Y dijo No estamos hechos mierda Entonces En vez de irse a pelear Con el rey demonio Empezó a reformar la economía Poner nuevos impuestos A mejorar los recursos A mejorar los recursos Ya con esto Vamos a hacer más vergonas Entonces Es un anime De fantasía Pero de política económica Y todo Le podría servir Oír nuestro podcast anterior Con la clase de economía Creo que en eso Se basó La onda es que Venía el secreto De cómo hacerse millonario El número 7 Touya Mochizuki Pelonero Grises No, grises Grises Este es el diseño anterior Pero tiene corbata roja Ah, sí Las otras eran negras Pero igual ¿Y qué onda? Mira, yo fuera a poner Antes no eran tan Me daría pena Antes no eran tan parecidos No, no, no O sea, les hacían el pelo distinto O sea Maguto y Goku Todas parecen No, es que Una cosa de los isekais Es de que Aquí acuérdate que Parte de la onda Es que Estás proyectando El lector se está proyectando Al protagonista Como diciendo Ah, si tan solo yo fuera Este mundo Yo fuera el gran vergón Común y corriente Puta, yo quisiera ser Goku Con todo el pelo Sí, pues sí O sea, es que De los animes shonen La onda es Mejorarse O sea Llegar a una meta Este es Que la meta llegue a vos Los isekais O sea, es bien cómoda Ahora, si la meta Es una buena trama No me enojo En el que tiene Tiene la trama Es del anime En otro mundo Con mi smartphone O sea, que él llega al otro mundo Pero mantiene su smartphone Y le funciona Y le funciona Y él puede accesar Es mágico Puede accesar Información de nuestro mundo Nice Yo creo que entra una mamá japonesa A ver Este, mi hijo Solo el mismo show Pasa bien Lleva 10 años Con el mismo show Todas las chicas cambian El número 8 Yuto Suo Pelonero Ojos morados Y sobaco peludo Pero este Este es distinto Porque está con la mano así No, yo no me parezco A los otros Y bravo Y bravo Están neutros Este es del anime El maestro de Ragnarok Y el bendecidor de Aijenar Que esté al mundo Y se cae a donde Lo viaja O lo reencarna No, sí, sí Reencarna Es un mundo Que parece Que tiene bastantes Raíces en Mitología nórdica Entonces por eso Cabal es el maestro De Ragnarok Y no sé qué Y los personajes Se llaman Freya Y o Loki Pero este es malo Es malo Si es el maestro De Ragnarok No No, este O sea Él llega a una tribu Que es como vikinga Y eventualmente Ese es como el líder De la tribu Y después Conquista un montón De otros Reinos Y este también Se ayuda Con Su smartphone Que logró llegar Y le funcionó Y le funcionó Si tuve que leer Porque no era el mismo Pero no Son dos distintos Donde el smartphone Bien originales Estos japoneses Todo más que todo El diseño de personajes El número 9 Seika Lambruch Puta Pelonero O gris Corbata verde Corbata verde Corbata verde Ahí está Tiene una mascota Entonces este Es del anime ¿Cómo se llamaba El mapachito Que andaba con la candy? El mapache La candy Tía había un mapache Miku Miku Este es del anime La reencarnación Del exorcista Más fuerte En otro mundo Este cabal se muere Reencarna Y la cosa es que Él en su vida anterior Él era un como exorcista Que podía invocar espíritus Para ayudarlo a hacer Sus hechizos Pero el mundo que reencarna Está basado como que En los cuatro elementos El exorcista Que invoca espíritus No tendría que Quitar espíritus De un lado Que no quieran Sí pero se ayuda Con sus propios espíritus O sea es como que El espíritu Esas piernitas Que en el condón Si tenés infestación de ratas Traes tus culebras Y te echas a la rata Y te vas a la mierda Y dejas las culebras Bueno Entonces Bueno este El mundo al que llega ¿Cómo se llama? Es basado en otros elementos mágicos Y ahí es como que Soy un luceo El número 10 Matías Hildenheimer Es más peludo Es pelonero O morados Morados Y es más peludo Y tiene camisita oscura Y tiene un tatuaje En la mano Este es el sabio Más fuerte Con la cresta Más débil Que en este mundo Donde reencarna Así sea mayor Es la vida Este mundo donde revive Es tu poder mágico Está basado en tu cresta Entonces hay crestas De fuego Yo pensé En la chorcha Que tenía en la cabeza La gallina Que la cresta Es esa marca Que tiene en la mano El tatuaje Que si lo ven por aquí No digo nada Él reencarnó Él reencarnó En A este mundo Él antes tenía Una Él lo que quería Era renacer Para tener la cresta De combate Sí cuerpo a cuerpo Que le aumentaba Su habilidad física Que en su época Era como que Todos quieren esta cresta Pero cuando él revive Es como que Uf Uf Pero como él la sabe usar Entonces Ah viene Y arrasa con todos Y bueno Pues sí Alright Entonces Se recuerdan De todos los diferentes Porque Estas son preguntas De examen Vamos a A ver que los identifiquen Sí cabrón Mira es que Sin paja En vez de En vez de hacer Los captcha Que ponga la foto Donde está una bicicleta Si ponga Diga de qué anime Es este cabrón Y Pota Y sin nadie Ni un paro